Música Organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad, durante la tarde-noche del 25 de junio, el Auditorio vivió una jornada destinada al rock. Peñas de la Juventud, tal el nombre de este evento, contó con la presencia de las bandas Agrexor, Farro Master Max, Insomnio, 1915, Acople y Teslan. Además de las bandas invitadas, Erevan, Acordes Rock y Roca Madur. Esta actividad se enmarca dentro de los festejos por el bicentenario de nuestra independencia. Expectativas superadas en la Universidad de Varela, Arturo Jauretche propiamente, la verdad que es muy interesante poder ver a las familias, a los niños con los padres, a los jóvenes que se acercan, muy digno de cuando tenés una universidad al servicio de la comunidad, con políticas activas. Así que lo de las peñas de la juventud es una herramienta que el Ministerio de Cultura pone a disposición, como actividad integradora de diferentes disciplinas y de diferentes acciones que estén destinadas justamente a generar un espacio de inclusión y de recreación en una primera instancia para chicos, para niños y adolescentes, también para jóvenes y para adultos. Así que hay como diferentes ideas que fueron surgiendo en la necesidad de armar una actividad integradora y participativa. A partir de ahora, en cualquier momento, lanza una parte juvenil que es un concurso de bandas juveniles. En esta oportunidad tenemos bandas juveniles de chicos de 18, 19 años, de la parte norte y oeste del Gran Buenos Aires, que venían siendo concursantes de una herramienta que nosotros desarrollamos hasta diciembre del año pasado, que se llamaba Maravillosa Música, un espacio también participativo, solidario, inclusivo con los más jóvenes. Y tenemos una parte que todavía es necesario seguir incluyendo y dar espacios de participación. Creo que es importante darle las gracias al Ministerio de Cultura, que nos ha facilitado toda una serie de cosas, un soporte para bandas, un recital, un concurso de bandas, en fin, toda una serie de cosas que hacen a que esta fiesta esté siendo realmente un gran éxito. Es la primera vez que tocamos acá, somos una grande invitada, somos todos amigos del colegio. Y nuestras expectativas, la verdad, para hoy es más que nada que les guste la música a nuestra gente. El rock que hacemos, nosotros le decimos rock sónico, pero es un rock con influencias del rock británico, con influencias de bassónicos, con influencias de Oasis, Arctic Monkeys, toda esa onda. La idea es abarcar una nueva propuesta, básicamente, hacer un tipo nuevo de rock, volver a la antigua propuesta que antes se efectuaba. Y bueno, nada, en realidad la idea es llegar a la gente, que la gente lo disfrute y alegrarle el día a alguien que va a su casa y se escucha cuando vuelve del trabajo. ¡Gracias!